Aprovechemos el paño. Vamos a aprovechar el paño y voy a aprovechar que está Benjamín acá para hacer una pregunta ya que es el invitado. Es una pregunta, ¿te gusta viajar? Sé que has viajado por trabajo, seguramente por placer. Pero tenés alguna particularidad, viste que cuando uno viaja tal vez colecciona cosas, en mi caso ahora te voy a mostrar. Pero vos cuando viajas, ¿só de comprar siempre el mismo elemento en diferentes ciudades? Mira, parece medio ridículo, pero coleccioná hipopótamo. Sí, es ridículo. ¡Valasi, corre! ¡Corre, Valasi! No, no, yo vivo en lo de mi comunidad, chicos. Una vez que fue a San Juan, mi provincia de origen, me llevo con él. Y me ha dado los botines rosas. No, no, no. No está a la venta, no está a la venta. Le pongo los botines rosas. No, tengo varios, muchos, muchos, muchos. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos habrás coleccionado? Un exterminio en un momento porque se pusieron celosos en mi casa de que venían... Sí, pero tengo aquí Alejandra que trabaja conmigo, ¿sabes? Tengo cientos de hipopótamos. Cientos, mirá vos. Bueno, yo lo que he logrado, te cuento, como yo soy mago y he viajado por diferentes lugares, lo que hice fue, fui comprando en cada ciudad donde viajé. Diferentes tipos de cartas. Y para que se vean bien con la cámara, fíjate que todas tienen un dorso diferente. Y logré 52. Esta la compré en el Castillo Mágico. Esta, bueno, es Harley Davidson. Esta... Bueno, no se dice. Mejor no la cuento. Bueno, así hay un montón, son todas distintas. La parte interesante, que yo tengo dos nueve separados de otro mazo, y vos me vas a ayudar con tus decisiones para ver si es una cuestión de destino, causalidad o causalidades cada una de las decisiones que tomamos. Lo primero que voy a hacer es mezclar, para que no piensen que esta y algo que están acomodadas o algo por el estilo. Y además voy a cortar. Yo voy a pasar las cartas y vos cuando quieras me vas a decir alto de la siguiente forma. Yo paso así. Y vos cuando quieras, cuando lo sientas alguna cosa, decís. No te voy a hacer nada yo, ninguna decisión. Que sea hoy, lo único. Claro, claro. Estabas metiendo la pausa dramática. Que yo bien le implementé. Ahí. Perfecto. Bueno, lo que voy a hacer es muy simple. Voy a colocar uno de los nueves para marcar el lugar donde vos elegiste. ¿Ok? Lo voy a hacer una vez más, pero esta vez lo voy a hacer más lento. Para que vos decidas donde quieras la segunda carta. Esta va o no va? Como quieras. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Y vamos a marcar la segunda. Esto que parece que decís, pará, ¿qué tuvo que ver estas decisiones? Sí, la verdad. Fue que, si abrimos así el paño, obviamente están en cualquier lugar, pero fíjate que vos enfrentaste en cada una de tus decisiones, cada uno de las nueves con dos cartas diferentes. Lo loco es que estoy viendo que justo coincidiste con las dos cartas que saqué del mismo lugar, del mismo casino en la misma ciudad. Eso dirán, eso no es magia, es casualidad. Lo que yo no puedo entender es cómo, fíjate que coincidiste exactamente con la misma... ¡Ah, bueno! ¡Vamos! Pero hay gente que es insaciable y quiere más. Entonces digo, qué loco que todo esto... Fíjate que son todas las cartas de diferente dorso. En ningún momento te manipulé, nunca te dije dónde frenar. Pero no solo coincidieron las caras, sino que sí... ¡No! ¡Epa! ¡Epa! No, me está robando. Me está robando. Un genio. Pará, ¿por qué esto no termina acá? Claro, pero escucháme, porque algunos dicen, esto fue casualidad, casualidad, ¿no? No. Yo estaba tan seguro que esto iba a pasar que en mi Twitter personal... Tuiteé, justamente, no, 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 tuiteé que ninguna de las dos, ninguno de los dos nueve, cuando vos dijeras basta, se iba a enfrentar con el cuatro de diamantes de este mazo. Está tuiteado, la gente lo puede chequear en arroba jota ilusionista. Pará, tenemos el tuit del señor. En arroba jota ilusionista está tuiteado. Yo al menos doy fe, ¿eh? Ahí está, a ver. Y bueno, si lo leés, os mago, porque tenemos el monitor. No, pero justamente dice que ninguno de los dos nueve se va a enfrentar con el cuatro de diamantes. Gente dirá, pará, ¿cuántas posibilidades había de que los nueve se enfrentaran? Es ridículo. Eso si hubiera un solo cuatro en el mazo. Lo interesante es que todo el mazo estuviera compuesto... ¡Eh! ¡Ah! Estamos en presencia, realmente, yo tenía dudas, pero es él, porque la gente me dijo, hay dos, hay dos, no. El mago es él y el más gordo es él. ¡No, no, no! Hacemos una pequeñísima pausa. Y cuando... Y cuando... Y cuando... Y cuando... Y cuando...